Estamos invitando a todas las personas para que se unan, para que nos unamos en lo que es la reconstrucción del cementerio. Hasta el momento estamos llegando a una tercera parte de lo que se quiere, estamos levantando las cepas, los muros y queremos hacer una construcción mejor de lo que había antes, que eran unas ruinas, unas tapias remojadas. Ahorita queremos invitar a todas las personas para que este 27 de febrero, sábado, nos unamos en lo que es la marcha del adobe. Anteriormente se recogieron 2.000 adobes, el tope son 7.000 adobes que necesitamos, cada uno con un valor de 2.200 pesos. Se han utilizado alrededor de 80 sacos de cemento y necesitamos otro tanto, material de playa y mano de obra. Estamos invitando a todos los urraeños para que nos colaboren, para ver si algún día podemos tener un lugar digno para los difuntos, para nosotros que algún día vamos a desesar, vamos entonces a tener un lugar digno de hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y hay que preparar de una vez ese campo santo. Por eso invito a todos los urraeños para que nos unamos, vamos a estar pasando por todas las calles del pueblo, avisando sobre la marcha del adobe y todos aquellos que nos quieran regalar el adobe, entonces lo vamos a montar a un carrito y vamos entonces a seguir recogiendo el aporte en especie, o sea adobes o cemento o varilla y también la persona generosa que nos quiera donar el dinero. Dios les pague a todas las personas que se han vinculado a este proyecto. Queremos hacer algo verdaderamente extraordinario, porque el cementerio mide alrededor de 200 metros, entonces una longitud muy grande de estas paredes que queremos levantar. Por eso queremos que todos nos unamos y vamos con fuerza, con dedicación, hacer este proyecto que es para el bien de una comunidad que ha estado marginada, una comunidad que ha tenido que soportar el rigor y el estrago de la guerra. Por eso, queridos hermanos, yo los invito para que hagamos esta obra. Dios los bendiga, Dios les pague a todos los que se han vinculado y todos los que nos han apoyado.